Conozca a Joe y a Tom. Ambos tienen un problema de insectos en la casa. Joe piensa que si un insecticida nebulizador o fogger es bastante bueno para su problema de insectos, el usar muchos nebulizadores será todavía mejor. Joe usó demasiados nebulizadores. Tom lee la etiqueta. La etiqueta me dice exactamente cómo usar este nebulizador de manera segura y si este producto mata cucarachas. Me dice que puede usarlo para fumigar un cuarto grande por completo y de manera segura. ¡Qué bueno! Eso funcionará y me ahorrará dinero. Siempre lea la etiqueta primero. Siga las instrucciones cuidadosamente. No use más nebulizadores de lo necesario. Cuando regrese, abra las ventanas para que circule el aire. Lea la etiqueta cuidadosamente porque algunos productos requieren que permanezca fuera por más tiempo mientras airea. Para más información, visite epa.gov-foggers.